En el informe presentado por la Agencia de las Naciones Unidas, se dio a conocer una disminución del 9% en las plantaciones de cultivos ilícitos, pasando de 169 mil hectáreas en el año 2018 a 154 mil en 2019. La coca bajó en la gran mayoría de los territorios. 38% del área que tenía coca en los últimos 10 años, completó tres años libres de coca. En 2019, Caldas y Cudinamarca siguen libres de coca. El incremento de cultivos en todo el país se ha presentado desde el año 2010 y para finales del año 2019, el 5% del territorio estaba ocupado por plantaciones ilegales. No obstante, la disminución de plantaciones es positiva, mas no deja de preocupar que los lugares más afectados por este flagelo son los centros poblados, las zonas aisladas y de conservación, así como los resguardos indígenas. Los esfuerzos para reducir esos cultivos ilícitos de coca, para reducir su productividad y para lograr el tránsito en las regiones afectadas por cultivos ilícitos hacia las economías lícitas, se coordinan articuladamente bajo los lineamientos de lo que hemos denominado nosotros y que abrió el gobierno en diciembre del 2018, que es lo que denominamos la política integral para enfrentar el problema de las drogas, política que hemos denominado ruta futuro. En Antioquia, y de acuerdo con el reporte, en los municipios de Valdivia, Tarasá y Cáceres, al igual que en otras regiones del país, hay menos hectáreas sembradas, pero se ha presentado una mayor producción.